El escenario se encontraba listo, los narradores ya estaban en la pista para dar inicio. Luces, cámaras y acción. Con buena música es lo que vivió el público lojano este fin de semana en el Teatro Nacional Benjamín Carrión. Con el concierto Uniendo Pasiones, la música y el deporte bajo la dirección del maestro Muere Vivas. El director Vivas, como siempre se ha caracterizado de ser muy creativo al momento de sus presentaciones, emuló a un piloto de Ferrari. El evento contó con la participación del coro polifónico, además de varios deportistas de la localidad. El concierto duró más de una hora donde el público aplaudía cada presentación. Loja es considerada una ciudad cultural por excelencia, destacando en el territorio ecuatoriano por su diversidad cultural en las artes y la música. Por ello no podía faltar que en la séptima edición de la Bienal Musical 2022 se realice un concierto sinfónico donde se una la pasión del deporte y la música. Fueron más de 50 músicos en escena quienes interpretaron junto a la Orquesta Sinfónica del Municipio varias piezas musicales. Haciendo con esto un justo homenaje a todos los deportistas ecuatorianos, motivo por el cual contó con una sala llena en donde el público aplaudía y disfrutaba de cada presentación que ejecutaba la orquesta. La cual estuvo acompañada de comentaristas deportivos en cada interpretación que hacían los músicos. La participación de todos los artistas fue limpia. Este evento fue un grandioso espectáculo que cerró la programación de la séptima Bienal de las Artes Musicales. ¡Gracias!